Bueno, con respecto a lo del juego anterior, es una cosa muy habitual que cuando hay una pelota grande y cosas de estas pues ocurren. Yo en la clase anterior también hemos hecho cosas con pelotas grandes y una vez hubo un engrife cervical porque a uno le dieron de espalda y no es que fuese nada grave, pero porque estuvo dos semanas con Poyari. ¿Vale? Hay cosas que en principio cuando las ves sabes que pueden ser peligrosas, por eso lo he dicho antes, pero que no pasa nada, que una cosa pues que es un juego que tenéis cierto cuidado. Venga, empezar con el vuestro. Perdón, un segundo con respecto al juego que aquí lo tenéis. Los dibujitos, pues podíais haber hecho a lo mejor una foto de vuestro, salí más guapo, seguro, porque dibujantes, creo que para dibujantes no vale. El mono que habéis hecho está aceptable, pero bueno. Y luego, haberlos puesto también lo de siempre cuadraditos y círculos para que se vean los diferentes roles mucho más fácil, ¿vale? El tiempo, me parece bien, pero que el tiempo de actividad motriz, el tiempo dentro de objetivo casi nunca puede ser el mismo. Siempre tiene, dentro del objetivo siempre va a tener que ser menor, porque a lo mejor tiempo de recuperación o no se está haciendo todo el rato la actividad esa. Y por lo demás, objetivos de consecución están mal escritos, tenéis que empezar siempre con infinitivo el objetivo motor, igual que habéis puesto aquí arriba objetivos motores. No tenéis que ponerlo de objetivo relacionado con el movimiento, sino directamente trabajar, tal, o desarrollar, ¿vale? Vale, porque lo hemos puesto por colores, pero hay que marcar más. No, 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 no me refiero a eso, me refiero a esto. Objetivos relacionados, tal, eso sobra, directamente ponelo. Sí, sí, abajo ya está, pero si digo que directamente eso quitarlo, sino directamente, abajo ya están motores, tal, 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 ¿vale? Objetivos de consecución, aquí no es se basa, sino el objetivo tienes que ponerlo siempre y el perfecto definitivo. Y ya está, venga. Bueno, chicos, ¿sabéis cómo piedra, papel, tijera, no? Pues es parecido, todavía tengo una idea. Marco va a explicarlo. Bueno, chicos, nosotros somos el grupo 8 y vamos a jugar a gigantes, magos y duendes. No sé si os sonará el juego. Es una mezcla entre piedra, papel, tijera y una carrera de, o sea, un pañuelo de toda la vida, una carrera de relevo. Entonces, el juego es muy sencillo. Básicamente, nos vamos a dividir en dos grupos que se van a poner enfrentados en la zona central del campo, ¿vale? En dos líneas separadas por unos 5 metros. Tenéis que preparar una coreografía grupal. Nada, paso sencillo, es una tontería. Pero básicamente consiste en que, mientras que estáis haciendo la coreografía, uno de nosotros va a decir, en un momento dado, ya. Y tenéis que hacer una pose final que va a coincidir con piedra, papel o tijera. El equipo que pierda tiene que salir a pillar al otro. Ahora os diremos cuáles son las líneas del fondo. Y básicamente corresponde a lo siguiente. Gigante sería... Mago y duende. Piedra, papel, tijera. Y el que quiera será correcto. Claro, gigante gana mago y mago gana duende. Y duende gana gigante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Piedra, papel, tijera. Gigante. Gigante. Gana piedra, papel, que duende. Y enano. Tijera. Piedra, papel, tijera. Escuchad, un consejo muy sencillo. En el momento en el que estéis con el grupo decidiendo cuál de los tres vais a elegir, pensad cuál es el que tiene que hacer otro grupo para que vosotros salgáis corriendo. Si lo tenéis en el... Claro, esto es por grupo. Es un juego por grupo. El que gana pilla o el que gana salga. El que gana salga. El que gana salga corriendo. Y si la mayor parte del grupo ha pillado al otro, suma un punto. Y si la mayor parte ha escapado, suma un punto al otro equipo. Vale. Yo me voy a colocar en la línea... Ahora voy a colocar en la línea de... Vale, entonces me coloco en la línea límite. De manera que si la mayoría pasa y no es pillada, ganamos. Pero si la mayoría es pillada y no pasa, ¿vale? Suma un punto al otro equipo. Exacto. El objetivo es conseguir ocho puntos. O sea, con el programa, con el diamante y corazón es aquí. Pica y treo de... Bien, bien, bien. El diamante y corazón es aquí. ¿Qué línea? El diamante y corazón es aquí. El diamante y corazón es aquí. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fátima, venga, vamos! ¡Vamos, rápido, empezar! ¡Fátima, venga, vamos! 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 ¡Fátima, venga, venga, vamos! ¡Fátima, venga, venga! ¡Fátima, venga! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La Noli, la Noli! ¡Paparados! ¡Quitados sus íboles! ¡El nuevo pitcho! ¡Ya! agusto ¡Paparados! ¡ Puerto Rico! ¡Paparados! 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 ¡Fátima! La última, la última. Raúl. No, que si quería algo. ¡Fátima, fátima! ¡Arriba!